En el año 2000, en un alo presidente, solicitó, digamos, nuestra presencia permanente en componente investigativo y ordenó la reparación, la reconstrucción de lo que es la base científico naval de Isla de Aves. Esta importante estructura es la que en estos momentos va a resguardar a los investigadores. Esta estructura es permanentemente custodiada por la Guardia Naval. Es una estructura que cada año va a estar recibiendo permanentemente por parte de la Oficina Nacional de Diversidad Biológica, por parte de más de 20 universidades y otros centros de investigación, personas que dedican su esfuerzo, dedican su pasión diaria a estudiar los componentes, los componentes que garantizan los ecosistemas coralinos, que garantizan la sedimentología. Y en este año, de manera adicional, tenemos a los compañeros de FUNBICI que estarán instalando instrumentos de medición geodésica, de medición para elementos sísmicos. Es decir, la campaña ha ido incrementándose, no solamente a los componentes biológicos y los componentes bióticos, sino también otros elementos muy importantes para la supervivencia de las especies, pero también la continuidad de la isla. Es importante resaltar que los procesos investigativos en la isla de Aves tienen como tres etapas. Una primera etapa desde los años 70 hasta el fin del siglo pasado, en el año 2000, donde la mayoría de las investigaciones se hacían de manera esporádica, con el apoyo fundamental, digamos, de nuestra Fuerza Armada Nacional, pero que a partir del año 2000, con el llamado del comandante presidente, comenzamos a organizar actividades cada vez más específicas, con sentido a las necesidades imperantes de la isla en cuanto a investigación. En el 2008, repito, se inició la campaña científico-militar, y para este momento tenemos ya ocho campañas. Entramos entonces en esa tercera etapa. Esta tercera etapa, y por eso esta importancia de transmitirle al pueblo nacional, transmitirle a todos los compatriotas, que a partir de este momento la campaña científico-militar de Isla de Aves será tomada como referencia, como un referente, para el programa de investigación en áreas naturales protegidas de Venezuela. Agradecidos con el viceministro de ecosocialismo, Jesús Manzanilla, a propósito de lo que va a hacer en los próximos minutos, este sarpe, 20 científicos irán a este refugio que está ubicado precisamente en la Isla de las Aves. Todo con el objetivo de darle cumplimiento al quinto objetivo de la patria que, por supuesto, sembró el comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez Frías. Nuestro aporte hasta ahora del puerto de La Guayra, y con esta información retornamos. El contacto informativo, nuevamente los estudios de Venezuela, nada de televisión. Gracias, Ronald. En una reunión ampliada entre el gobierno nacional, transportistas y empresarios, se definieron estrategias anti-bachaqueo y anti-usura en la venta de autopartes y repuestos destinados al sector transporte. Jazmín Casanova, con más información. Buenas tardes, Jazmín. Muy buenas tardes. La reunión se realizó en la sede principal del Banco de Venezuela y estuvo presidida por el ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ayman El Trudy. Como bien has dicho, son dos de las estrategias fijadas para eliminar el bachaqueo y la especulación en la venta de autopartes y repuestos. Escuchemos. Hemos definido hasta ahora dos canales. La reunión todavía está en pleno desarrollo, pero hemos definido hasta ahora dos canales. Uno, que tiene que ver con la venta controlada a través de los mecanismos de proveeduría, donde los propios transportistas están inscritos y toman control de eso. Y otro, a través de la revisión exhaustiva de los canales de distribución, comercialización y menudeo de los repuestos. Gracias.